Bienvenidos a un nuevo vídeo de la última etapa sobre Assassin's Creed Origins. En este vídeo vamos a explorar las diferencias que hay en el juego a la hora de representar a la diosa Serket respecto a la realidad histórica. Serket es una diosa conocida ya desde la primera dinastía, gracias sobre todo a su presencia en una estela funeraria encontrada en Saqqara. Era protectora contra las picaduras de escorpiones, pero también era capaz de infligir las mismas picaduras. El escorpión de hecho fue muy corriente en el Antiguo Egipto y aparece representado desde época predinástica. No en vano conocemos a uno de los primeros reyes como rey escorpión. Uno de sus epítetos es el de la que facilita la respiración en la garganta, haciendo alusión a su función nodriza, permitiendo al recién nacido respirar por primera vez. Uno de los peligros del veneno de escorpión era precisamente el producir asfixia en sus víctimas. Se trataba de una de las cuatro diosas que protegían los sarcófagos y vasos canopos, junto con As, Isis, Nevedhut, Neptis y Neid. También está relacionada con Nevehau, de la que es su madre. Su iconografía habitual la representa como una mujer con una escorpión con la cola levantada sobre su cabeza. En baja época incluso puede aparecer con cuerpo de mujer y cabeza de leona, o totalmente como una serpiente. Sabemos de la existencia de un sacerdocio de Serquet, compuesto de sacerdotes capaces de curar las picaduras de escorpión. De hecho, en el papiro Brooklyn 47-218-48 y 47-218-85, se especifica cómo deben tratarse a los individuos aquejados por mordeduras de escorpión. Este manual, en principio, estaba destinado específicamente a los sacerdotes Jereb Serquet. En el libro de la salida al día, conocido popularmente como el libro de los muertos, Serquet aparece nombrada en el capítulo 31, que hace alusión a rechazar a espíritus con aspecto de cocodrilo. En este capítulo se indica que Serquet reside en el pecho de la persona, protegiéndole e insuflando ese aire necesario que podía dar, así como quitar. Aparece también en los textos de las pirámides, guardando al rey muerto. En la declaración 565, texto de Ascensión, tanto de las pirámides de Pepi I, Merenrá, como Pepi II, podemos leer, Serquet ha puesto las manos sobre mí, ha extendido su pecho hacia mi boca. Reflejando esa función nodriza que ejerce junto al resto de diosas planeñideras que protegen el sarcófago. También está presente en el libro de Landuat. En la cuarta hora aparece representada como una serpiente, y en la séptima hora es nombrada como Serquet Gerit, aquella que permite a la garganta respirar. En esta hora aparece junto a Geri Dush sujetando con cadenas a la serpiente Apep, Apophis, para permitir el trayecto nocturno de la barca de Ra. ¿Y cómo encaja esta diosa en el videojuego? Pues muy malamente, la verdad. Lo poco que oímos de ella es negativo, y en lugar de un sacerdocio de la diosa dedicado a sanar, encontramos un extraño culto a Serquet, oculto en una cueva, realizando sacrificios humanos con el objetivo de alcanzar la inmortalidad. En las imágenes vemos como el protagonista, Bayek, se encuentra con este extraño culto en el interior de la cueva. Es sin duda una interpretación paupérrima de Serquet, del uso de la mitología de esta diosa, omitiendo todo carácter benéfico, maternal, protector, y transformándolo en una diosa oscura, oculta y poco recomendable. Casi incluso diría satánica. Como vemos en la imagen, hay sacrificios humanos, cosa que sabemos que no se producía en el antiguo Egipto, y los únicos sacrificios humanos de los que tenemos constancia, hablamos de la primera y la segunda dinastía, y en otro contexto, totalmente diferente. Con lo cual esta imagen de Serquet, que como ya hemos visto es una diosa peligrosa, pero sobre todo beneficiosa, deja muchísimo que desear en su representación en el juego. Gracias. 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 Gracias.